Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy martes 11 de julio las noticias pasan por los siguientes titulares. Guillermo Fernández Vara mantuvo en el día de ayer un encuentro con militantes socialistas en Villafranca de los Barros. Esta tarde, encuentro de Eva Pérez, candidata a la Secretaría General del PSOE Extremadura con militantes socialistas. Mañana, concentración en recuerdo a Miguel Ángel Blanco. El presidente de la Junta de Extremadura felicita al Colegio La Inmaculada y San Ignacio por su proyecto Junior Emprende. Visitas, talleres y mucha diversión en el Summer Camp 2017. El próximo viernes, la Plaza de Abastos acogerá la actividad Show Cooking. Una antigua bomba extractora de aceite, nueva pieza del mes en el MUBI. Tres medallas para los atletas del CAPES en el Campeonato de Madrid Absoluto este fin de semana. En la tarde de ayer, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la Secretaría General del PSOE extremeño en las primarias, que se celebrarán el próximo domingo día 16 de julio, mantuvo un encuentro en Villafranca de los Barros con militantes socialistas. Antes del encuentro, Vara atendía a los medios de comunicación. El presidente de la Junta de Extremadura señalaba que esta está siendo una campaña limpia, donde se está poniendo de manifiesto la capacidad que tiene este partido de reinventarse en momentos complicados. Bueno, ahora estamos en la última semana de las elecciones primarias del PSOE en Extremadura. Yo estoy muy contento por cómo está evolucionando la campaña. Me parece una campaña muy limpia por parte de todo el mundo, donde se está poniendo de manifiesto la capacidad que tiene este partido de reinventarse en momentos complicados, indiscutiblemente los momentos por los que la política ha atravesado en los últimos años no han sido fáciles. Yo creo que el PSOE ha sido capaz de darse cuenta que la sociedad nos está exigiendo cambios importantes en nuestra manera de funcionar para poder seguir siendo referencia para tantísima gente y contento, contento de que sean las primeras elecciones primarias en España que se hacen tan abiertas como estas, en el sentido de que prácticamente no ha habido que presentar avales, de que si es necesario va a haber segunda vuelta. Son una suma de factores que a mí me hacen ser muy optimistas con independencia de quién gane, y eso yo creo que es lo más importante. Yo evidentemente voy a hacer todo lo posible a lo largo de esta semana por sumar apoyo, pero en cualquier caso hay ya un ganador clarísimo en estas primarias que es el PSOE, y eso lo tengo claro. Vara apuntó que estas primarias sí sirven para mucho defendiendo un mecanismo de participación de abajo a arriba, que permita que los compañeros y compañeras puedan discutir y debatir mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Las primarias sirven para mucho. Es verdad que yo en mi programa, por llamarle de alguna manera, porque no me acabo de acostumbrar a que haya programas diferentes dentro de un mismo partido, pero en mis propuestas establezco claramente la prioridad, que no es solo quedarnos en que hayamos elegido a nuestros secretarios generales por primarias, sino que definamos los procedimientos de toma de decisiones también entre todos. Yo no defiendo partidos asamblearios, pero sí defiendo un mecanismo de participación de abajo a arriba que permita que los compañeros y las compañeras puedan discutir y debatir mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y habrá quien puede decir, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? Porque la sociedad era distinta y porque la realidad también era distinta. Yo creo que en estos momentos es muy importante que establezcamos mecanismos, yo traigo algunas propuestas al respecto, para que no solo nos limitemos a elegir a nuestros representantes en primaria, sino también con participación en las asambleas locales seamos capaces de participar en lo que puede ser la toma de decisiones, pero no poniendo una urna cada domingo, que eso es imposible, sino estableciendo procedimientos de debate interno con documentación que fluya desde la dirección del partido y desde los sitios donde gobernamos para que los compañeros puedan participar en la toma de decisiones de manera clara. Yo lo dije el 21 de mayo, que ese día no solo votábamos quién iba a ser secretario general, sino que la propia dinámica de los hechos nos había conducido a que de allí saliera una dinámica de trabajo distinto en la organización, eso es absolutamente obvio. Durante mucho tiempo los compañeros y las compañeras, como le pasaba a la sociedad en general, entendían que lo que había que hacer era votar cada cuatro años y ahora quieren votar cada cuatro años y participar activamente en lo que es la vida interna del partido, para los que somos militantes y de la sociedad para los que están en el conjunto de las organizaciones sociales. Yo creo que los tiempos de esperar que otros escriban el libro de tu vida se han terminado y cada uno de los compañeros de Goñar quieren ser protagonistas de la historia y eso es algo que ya no tiene camino de retorno. Por último, Guillermo Fernández Vara destacó la buena relación que mantiene con Eva Pérez y Enrique Pérez Romero, sus dos rivales en las primarias. He hablado al menos dos o tres veces de que hemos empezado la campanita, con muy buena relación. Eva es mi amiga, mi compañera, hemos sido miembros del Consejo de Gobierno durante mucho tiempo. Quique es un tipo fantástico y por lo tanto un chaval que se echa la mochila a la espalda y dice yo quiero pelear también. Yo no tengo ningún problema, por eso me cuesta. Me cuesta competir con personas por las que tengo tanto cariño y tanto afecto y de luego no discutimos para ver quién es mejor, discutimos para ver quién puede representar mejor al partido, que es cosa bien distinta. Y esta tarde Eva Pérez, candidata a la Secretaría General del PSOE Extremadura, tendrá un encuentro con los militantes de la agrupación local del PSOE de Villafranca de los Barros. El encuentro será a las 7 en el restaurante Monte Alba, situado en Avenida de la Constitución número 21. Mañana 12 de julio se cumplen 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros convocan una concentración a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento, atendiendo así a la convocatoria que se hace desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como sentido recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas de la sinrazón terrorista. Y al Colegio La Inmaculada y San Ignacio siguen llegando reconocimientos y felicitaciones en relación con el proyecto Junior Emprende desarrollado durante este curso. En esta ocasión las felicitaciones provienen del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Mediante una afectuosa comunicación, Fernández Vara manifiesta su alegría por recibir noticias de escuelas desde donde se adquiere ese compromiso que supone el talento y el emprendimiento desde las edades más tempranas de nuestros escolares. Cataloga a la música como una de las disciplinas artísticas que más fomentan la creatividad y la innovación. Y agradece la implicación del colegio por hacer de las clases un lugar en el que el aprendizaje es un estímulo para seguir creciendo día a día. El equipo directivo y docente del centro aprovechan la ocasión para agradecer a librería Snoopy, tienda de música Big Bang y a Lampa del Colegio Rodríguez Cruz su colaboración desinteresada en la difusión del disco Rondalla La Inmaculada. Y esta mañana hemos visitado el Summer Camp 2017, un campus que un año más ha organizado la Universidad Popular de Villafranca y la Escuela Municipal de Idiomas y que se está desarrollando en las instalaciones de la Universidad Popular. Comenzó el pasado 3 de julio con una gran aceptación y acogida. En esta primera quincena están participando un total de 56 niños y niñas divididos en dos grupos, de 6 a 8 años y de 9 a 13 años. Uno de los objetivos es que los participantes aprendan inglés de forma divertida a través de diversas actividades y talleres. Margarita Blanco, una de las monitoras del Summer Camp, nos daba todos los datos. Bueno, hoy nos hemos venido hasta el Summer Camp aquí a la Universidad Popular. Estamos con Margarita Blanco, una de las monitoras. Bueno, Margarita, cuéntame, ¿cómo se está desarrollando esta primera quincena? Bastante bien, por lo menos por la impresión que sacamos de los niños. Se van contentos, llegan también contentos. Esa señal de que, bueno, cada día las cosas que tenemos preparados para ellos les resultan divertidas y entretenidas. ¿Hoy cuál es el desarrollo del día? Hoy tenemos prevista una visita a la panadería Ortiz. Como actividad, todos los días se desarrollan con una estructura. Antes del recreo hay dos talleres y después del recreo otros dos. El taller de inglés se realiza todos los días y se alterna con otro taller, que hoy es el de panadería. Después del recreo tenemos otros dos talleres en los que van rotando los dos grupos, que en este caso es un taller de jama, una manualidad, y un taller de medios de comunicación para seguir preparando, elaborando el periódico del Summer Camp, de la primera quincena. Eso es lo que tenemos previsto para hoy. La dinámica de todos los días es más o menos, la estructura es más o menos la misma. ¿Cuántos niños están participando en esta primera quincena? Pues están divididos en dos grupos. De 6 a 8 años tenemos a 30 niños y de 9 a 13 hay 26. Es un grupo numeroso, revoltoso como tiene que ser, porque son niños, pero la tónica general es bastante buena. ¿Se puede decir que ha sido un éxito al día siguiente de salir los plazos de inscripción? ¿Cómo finalizaron las inscripciones? Totalmente. Se acabaron las plazas, ha quedado reserva, que bueno, eso tiene una parte positiva, pero también, claro, negativa, porque las personas que se han quedado con ganas, bueno, pues es una pena, pero es buena señal, porque ha sido éxito total, sí. ¿Cuántas monitores os encargáis de llevar a cabo este Summer Camp? Pues estamos, tres animadores socioculturales, la técnico de Ciudades Saludables, el profesor de la Escuela de Idioma de Inglés y hay cinco personas en práctica ahora mismo. Para la segunda quincena hay tres en práctica menos, pero vamos, que prácticamente los animadores y los técnicos van a ser los mismos. ¿Y qué novedades habéis incluido este año con respecto al año anterior? Las novedades realmente son los cambios de talleres concretos, porque hay cosas que se repiten por cosas porque tienen éxito y las demandan realmente los niños cuando las están haciendo. Pero las novedades son concretas, talleres que se organizan, por ejemplo, el taller de medios de comunicación, el año pasado no se hizo. Hay otros talleres en manualidades muy concretos que tampoco, pero hay más o menos una línea que se sigue desde el año pasado. Y luego las novedades son, pues, variedad. La novedad es la variedad de actividades. El objetivo de este Summer Camp también es que los niños aprendan inglés, ¿no? Claro, uno de los objetivos es que el inglés siga siendo parte de su día a día. Evidentemente, no como en invierno, porque estamos en verano y hay que descansar, pero la verdad es que por lo que vamos preguntando está siendo un éxito, porque se lo pasan genial. El taller de inglés está siendo muy dinámico y están aprendiendo sin darse cuenta que es lo realmente bueno, que es cuando los niños realmente aprenden. Muchas gracias, Margarita. A vosotros. Hablamos también con algunos de los participantes que nos contaban muy contentos cómo está siendo esta experiencia. Estamos con algunos de los alumnos que están participando en el Summer Camp. Contadme cómo lo estáis pasando. Muy bien. Entre las actividades que habéis realizado, ¿cuál os ha gustado más? Todas. La piscina. La piscina. La piscina. Todas. La piscina. La piscina. También. ¿A ti te gustaría ser cocinero? Bueno. Sí. También habéis realizado visitas. ¿Dónde habéis ido? A la radio. Ayer fuimos a la Casa de Cultura. Ayer fuimos a una universidad popular. Antigua. Antigua. ¿Y hoy a hoy dónde vais? A la panadería Ortiz. A la panadería. A la panadería. Bueno, también estáis aprendiendo inglés. Como veis, estáis aquí en las clases de inglés. ¿Os gusta el inglés? Sí. Un poco. Sí. Sí. ¿Sois buenos estudiantes? Sí. Sí. Bueno, más o menos. Bueno, estoy aquí con otro grupo de alumnas. Contadme vosotras cómo lo estáis pasando en el Summer Camp. Muy bien. Muy bien. ¿Es el primer año que participáis? Sí. No. 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 Vengo su seguimiento. Yo el segundo. Y este año. Bueno, las actividades que estáis realizando contadme algunas de ellas, cuáles son. Hacemos el taller de jardinería, el taller de cocina, el taller de inglés, juegos de agua, piscina, muchas cosas... Vamos a la radio. También habéis hecho visita. ¿A dónde habéis ido? Al parque, a entrevistar a los mayores, a la radio. Bueno, ¿y qué preguntas les hacís a los mayores? ¿Os gustaba? Preguntar sobre el verano. Preguntar sobre el verano. Ya había televisión. Sí, venía. Ya había diferentes colegios. Bueno, y entre las actividades que habéis hecho, ¿cuáles son las que más os gustan? Los juegos de agua. La piscina. La piscina. La piscina. Bueno, y estáis aquí aprendiendo inglés, un poco de repaso. ¿Justa el inglés? Más o menos. Más o menos. ¿Qué estáis haciendo hoy en esta clase? Aprendiendo en la cocina. Nos ponen aquí cosas y en la cocina hay que pegarlas en su sitio. Y aquí pone en español estas cosas. Hay que pegar en la cocina. Bueno, muchas gracias. Seguir disfrutando del campamento. Gracias. Además de las actividades que se están llevando a cabo en las instalaciones de la Universidad Popular, también realizan varias visitas a la localidad. Ya han estado en la Casa de la Cultura. Allí realizaron una gincana y visitaron los medios municipales de comunicación. Han estado también en la antigua Universidad Popular, donde los niños y niñas aprendieron a elaborar dulces tradicionales. Y hoy también han salido de visita. En concreto, han visitado la panadería Ortiz, una bonita experiencia en la que los chicos y chicas han podido ver de primera mano todo el proceso de la elaboración del pan. El próximo viernes 14 de julio, de 12 y media de la mañana a 2 del mediodía, la Plaza de Abastos de Villafranca acogerá la actividad Show Cooking o Cocina en Vivo. Se trata de una de las actividades programadas dentro del proyecto de dinamización comercial del mercado de abastos. Para el desarrollo de esta actividad, contarán con la colaboración de la Escuela de Cocina de Antonio Granero, en la que se elaborarán platos con productos extremeños del mercado. Asimismo, contarán con la colaboración de las cooperativas San Isidro y San José y de pago de las encomiendas, que donarán sus vinos para hacer el maridaje. Y como les decimos, el cocinero Antonio Granero colaborará en este proyecto y lo hará junto a los alumnos de hostelería de su escuela. Habrá cuatro puestos. En cada uno de ellos habrá cuatro alumnos que ofertarán tres tapas de productos del mercado, más el vino. Y ya se puede visitar en el Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca la nueva pieza del mes, una antigua bomba extractora de aceite Paca. Esta singular pieza, fabricada en 1956, corresponde al modelo M5 Paca, con una capacidad de un litro. Al extraer el aceite, indicaba la medida que se suministraba al cliente, quien llevaba su propio recipiente para la compra. Según la cantidad deseada, el vendedor marcaba el número en la bomba que absorbía el producto del depósito o zafra. Ha sido donada al MUBI por Coronada Soto Izquierdo. Esta joya, que está en un perfecto estado de conservación, perteneció al comercio de su padre Fernando Soto, ubicado en la esquina de la calle Santa Eulalia, con la avenida del Ejército. Este fin de semana se disputó en la localidad madrileña de Tres Cantos el Campeonato Absoluto de Madrid, en el que participaron cuatro atletas del Club Atletismo Persellana-Extremadura. Gonzalo Alba completó su mejor fin de semana al parar el crono por debajo de los 49 segundos en las dos ocasiones en las que disputó la prueba de los 400 metros lisos. En las semifinales hizo marca personal y récord del club con 48,40 y en la final 48,79, finalizando en la segunda posición consiguiendo la medalla de plata. Miriam Guzmán también tuvo una excelente participación consiguiendo dos récords del club en los 800 metros lisos y en los 400 metros vallas. Además, en esta última prueba consiguió subirse al podio en tercera posición. También consiguió subirse al podio en el veterano lanzador Miguel Lázaro participando en la prueba de disco y en lanzamiento de martillo, ocupando la sexta plaza. Finalmente, Dolores Sánchez finalizó una gran primera temporada con el Club Extremeño con un sexto puesto en lanzamiento de disco y el octavo en lanzamiento de martillo. Y vamos llegando al final, no sin antes hablarles de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy martes tendremos máximas de 36 grados y mínimas de 17. Para mañana suben las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja para mañana y el jueves. Se prevén máximas de 40 grados y mínimas de 19. El jueves las máximas llegarán a alcanzar los 43 grados. Y bien, hasta aquí el tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Hasta mañana. La Agencia Estatal de Meteorología La Agencia Estatal de Meteorología La Agencia Estatal de Meteorología